Y viene mucho más también en este cariñoso trabajo que lo hacemos más que todo para el público, para que el oyente sepa que estamos allí con ellos, con el público que siempre nos respalda. Un agradecimiento total para ellos, el grupo se debe al público, igualmente es un cariño inmenso también que le tienen al Premier de Comendadores y gracias a la provincia de Chiriquí. Y contamos por supuesto con la presencia del Premier de Comendadores, nuestro compañero Milton Saucedo, por acá está Llovinier, está también Nelson González, acá adentro de lo que es la promoción, está Gino Gómez, que es la parte del guiro, nuestra compañera Karina Cedeño, también está nuestro amigo Manuel, en fin está DJ Fox, que es parte de la utilería y todo lo demás y el sonido, a Donnie Cárdenas, que viene a formar parte de Inpensable en el grupo, igualmente también Genio Levenma, está mi compañero Eric Barrios, un gran talento, el grupo está reunido, el grupo es un conjunto bien unido, el cual siempre estamos para el público, el público igualmente, siente un cariño inmenso para con todos nosotros y eso es muy importante y se lleva en el corazón. Y más reciente producción musical de la pluma del compadre de Milton Saucedo, la voz líder del grupo, he buscado ser feliz, y tenemos la presencia por supuesto de nuestro compañero, igualmente del Premier de Comendadores, Don Daniel Dorindo Cárdenas, la semilla base del grupo. Colegas, preséntese ese tema como si estuviéramos en el escenario. Bien, saludos muy especialmente para toda la audiencia de La Exitosa, vamos para que el público disfrute de esta producción de Raúl Mendoza, he buscado ser feliz en el acordeón del Premier y la vocalización de Milton Saucedo. ¡Esto es lo nuevo! La Exitosa 95.3 La Exitosa 95.3 La Exitosa 95.3 La Exitosa 95.3 ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Estoy muriendo de sufrimiento! ¡Esto es lo nuevo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Dios mío, quítame! ¡Estoy durmiendo! Estás escuchando de Fiesta con mi Acordeón con Ricardo Bonilla. ¡Venga este día! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Así! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué murió en mi canal, este tormento! La exitosa 95.3 Felicitaciones de nuestra parte a todo el conjunto Orgullo Santeño Muy hermoso el tema musical ya presentado, estrenado aquí en The Fiesta con mi Acordeón Quiero también agradecerle al nombre de nuestro gerente general de la X Grande de Panamá Don Roberto Terry de León Su casa dice Don Terry para el premio Eudolindo y todo el Orgullo Santeño Gracias, 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 gracias por darnos esta participación, este gran programa, esta gran emisora Así que me despido con un abrazo fraternal para todos los oyentes, gracias Bonilla Muchas gracias a usted Premier, a todo el elenco artístico de El Orgullo Santeño